Permítame preguntarle, ¿cómo ve la actitud de Marcelo Ebrard de que porque no ganó, ahorita está pues haciendo una serie de cosas que podrían lastimar al movimiento? Es muy grave la posición del compañero Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard era una persona muy admirada por los militantes y simpatizantes de Moreno. Y me atrevo a hablar contundentemente en términos de pasado. Porque fíjese usted las declaraciones que hicieron. Yo solo los escucho y los veo en los medios informativos a los que prometieron no ir en la campaña, que son los medios de difusión masiva pagados por la derecha y que ahí aparecieron, no tanto él como Adán Augusto. Yo los escucho con mucho detenimiento y veo sobre todo a Marcelo Ebrard con estos mensajes misóginos hacia Claudia llamándola la señora. Ya no es la compañera, ya no es la coordinadora, ya no es la futura presidenta, ya es esta señora. Con desprecio por no haber obtenido el resultado que él esperaba. Yo creo que Marcelo alguna vez estuvo en las preferencias de los simpatizantes y militantes. Pero que el pez por su boca muere. Primero cuando dijo que le iba a hacer a Andy, el hijo del presidente de la república, una secretaría. ¡Pum! Se vinieron las encuestas así como por la escalera, ¿no? Cuando uno se cae en la caricatura por la escalera, hacia abajo. Luego empezó a hacer una campaña presidencial. Diciendo su plan de seguridad, entregando pasaportes morados a las mujeres para privilegiarlas y para todos los demás. Eso colocaba en un estado de indefensión al resto de los participantes. Porque lo que estaba en juego era la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación. Era llevar el mensaje a todos los rincones de la república mexicana de lo que se había hecho por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de su gabinete, de los congresos locales, del congreso federal, para sumar a ese proyecto de esperanza. ¿Y cómo queríamos, en un momento dado, que por los resultados que nosotros tenemos? Por las ayudas a los pobres, por el superpeso, por los niveles de inflación, por los menores niveles de desempleo, por todo lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaríamos horas en un programa. Esto era lo único que teníamos que hacer. Marcelo jugó su posición con las clases medias. Y lo dijo muy claro el presidente. No se acercó al pueblo de México. Y eso fue haciendo que la doctora Claudia Chainbon, muy cercana al pueblo de México, empezara a subir, a subir, a subir, a subir, a subir en las preferencias. El proyecto de Morena empieza con su primera palabra, movimiento. Morena es un movimiento de ciudadanos y ciudadanas hastiados del neoliberalismo, hastiados de la oligarquía. Entonces, a mí aparece que el triunfo fue contundente. La propia encuesta de Marcelo lo dijo. Que pudo haber incidencia si no eran responsabilidad de la doctora Claudia Chainbon, tampoco eran responsabilidad de Mario Delgado, el presidente del partido, ni decir Claudia Hernández, la secretaria. Uno no puede regular en el encuentro de pasiones cuando estamos unos representando a una y otros a otra. Todos queremos que gane nuestro candidato. Y hay gente que se sale sola de la órbita de lo que es una competencia pacífica, tranquila y lo demás. Y lo que está haciendo es querer anular una elección por incidencias que no están bajo el control ni del partido, ni de los contendientes. Me parece bastante lamentable la posición del compañero Marcelo. Me parece repugnante que, por ejemplo, el día de ayer vi unas publicaciones donde se dicen la morena progresista. Discúlpeme, pero yo pertenezco al lado de los progresistas de Morena, los activistas sociales que representamos a Morena, los que hemos luchado por años en la calle, por las trabajadoras, por los indígenas, por las mujeres, por las personas discapacitadas. Esa es la sección de los progresistas de Morena. Y Marcelo Abraham nunca estuvo dentro de los progresistas de Morena. Me parece inadecuada su conducción. Me parece que esto de que la doctora diga que el 17 de septiembre inicia una gira por la República Mexicana, precisamente por su trabajo como coordinadora, nosotros no tenemos como Movimiento Ciudadano una estructura política en el país. Pero quien la ha construido se llama Claudia Sheinbaum. Y vamos a seguir trabajando, porque no se robe un personaje, una botarga, un dedazo, porque no se roben esa esperanza. Ya prometieron ellos un cambio. Si el pueblo nunca lo vio, es falso que la esperanza haya mutado de manos. La esperanza le corresponde a los débiles del pueblo de México.